Aquí en SNS un noticia, les mostramos el caso de los vecinos de la Unión de Limoncito en Cotobrús. Ellos se encontraban muy preocupados por la situación que se presentaba en esta vía, con la que llevaban lidiando varios meses y tras varias reuniones no se daba ninguna solución. Para buena noticia, los vecinos de este sector el viernes anterior tuvieron la visita del alcalde de Cotobrús, Rafael Ángel Navarro, quien estuvo en el sitio y conversó con los afectados. El alcalde prometió enviar maquinaria para darle solución pronta a esta vía, que ya se hacía imposible el tránsito por la misma. Hoy los habitantes de esta zona se encuentran muy satisfechos, ya que la reunión que se realizó el lunes pasado fue todo un éxito y las autoridades municipales escucharon su pedido de ayuda. Ahora los vecinos de esta comunidad podrán salir y transitar por este camino sin ningún peligro. De esta manera esperan que se concreten los trabajos en los otros caminos que presentan problemas y el deslizamiento en la entrada del cantón. ¡Gracias!